Desde hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puso a disposición de inversionistas, público en general y prensa, el nuevo portal de Red Compartida, www.redcompartida.gov.mx, donde se podrá conocer información general y para potenciales inversionistas relacionada con la Red Compartida, sus beneficios y las etapas para la puesta en marcha del proyecto. La SCT está comprometida con el desarrollo de un proceso de licitación transparente y que dé certeza a todos los participantes en este proyecto, por lo que el portal se actualizará frecuentemente. Ahí se encuentra ya el Compendio de Manifestaciones de Interés para la Red Compartida. El compendio analiza 39 manifestaciones de interés de parte de empresas e instituciones de diferentes partes del mundo que respondieron a la solicitud de la SCT, donde se abordan aspectos sobre el diseño, financiamiento, despliegue, operación y comercialización de la red compartida. También incluyen los roles que los interesados podrían desempeñar en el desarrollo y administración de la red, así como otros temas y sugerencias obtenidas a través de las manifestaciones de interés. El próximo viernes 17 de julio se publicarán en el portal los criterios generales de las prebases de licitación del proyecto. Noticias día a día.